La canción Unidos por la Vida en Versión Tropical La cual fue interpretada por el señor Melesio García Morales Un fuerte aplauso para el señor Melesio García Un gran abrazo de Juan Luis García Muy buenas tardes, señores, venimos de Odebrecht Y venimos a decirles que venimos a proteger su río ¿Han con que proteger nuestro río? Pues no, miren, señores Nuestro río no necesita nada Les doy cinco minutos para que se retiren de nuestra propiedad Porque aunque somos indiscuos, no nos pueden ver lo tonto Ya sabemos del viejo cuento Empeñamiento y guardia de Choros se fueron al Vaticano A darle gracias a Dios como chingan a mexicanos Por eso Y el santo pasa Con el señor Melesio García Morales Y en el Señor Melesio García Morales Y en nuestro río de Los Tescaros Venimos jajaja Y en sayiptura acuerza Donde es el mejor país ya que hay usted, la mirad, la cueva de los chiquitos, tierra de la arqueología, porque son bellas herencias de nuestro antepasado. Plántanos, maigo y cape, chile y mesía, guacales, maíz, trinco y hasta limón, por aquí se puede ver, es el único fulmón de la guerra y los motores. Trae turismo y economía para el trabajador, que es una empresa brasileña que se llama Odebre, le hago de la vaca, las capos que la quieren engordar, en complicidad con el gobierno, nuestros ríos quieren detener, que con presas muy motrosas nuestros pueblos peligrarán. Los cabecinos se bailarán, se organizaron para el depender, nadie quiere hidroeléctrica por su impacto ambiental, nadie quiere hidroeléctrica por su impacto ambiental. En la defensa del río participa la mujer, participa el caminante dejando su donativo, una lucha que se trata para el líder de nuestro pueblo, protestando a la empresa, reanimando todo el sufrir. Y que viva Cacolco porque es orgullo de la mujer, y que viva Cacolco porque es orgullo de la mujer. El día 14 de marzo, pueblos unidos organizó una marcha carnaval en defensa de nuestro río. Maestras y campesinas, gracias por estar presente, protestando a la empresa por el bien de mucha gente, con frases muy importantes que en la historia quedarán. Porque el agua no se vende, porque el agua se defiende, a un gobierno dentro de patrias tenemos que reclamar. La gente que no se vende, porque el agua 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 no se vende. Los buracos y diputados se llevaron su millón para aprobar la ley que sí chingar no están así. Hoy los propios de los cruzados se encuentran amenazados, por la ley y el monopolio de ella y el visa de la nación. El Congreso del Estado reclaman a la información, del proyecto financiero, también de congobernación. Habrán citados a la carriada, los gobernadores de gobernación. Los alcanes de la cruzados se encuentran a la carriada, los alcanes de la cruzados se encuentran a la carriada. Los alcanes de la comuna, del viernes de gobernación. El Congreso del Estado reclaman al año. Los alcanes de la subprisioneros. Siempre haces una piscina, no olvides ser mexicano en defensa de la vida. Ya me despido cantando por la cuenca de la piscina, yo te trago a la presa por el tiempo y mucha ayuda. Gracias por ver el video.